Este video es cortesía de Bebidas Cool River. Cogelo light. Psicólogo in-house Héctor Coca. Hola, hola. Saludos. Como una persona, y te pregunto, porque en el caso de Mari Pili, por ejemplo, en estos días ha hablado de que ella está acusando de violencia doméstica, la hay 54 a su pareja, ¿verdad? Pero también en el pasado acusó a Roberto Lomar de también haber hecho algo similar. Está en la psicología de una persona crear, no estoy diciendo que no lo haya hecho, que este tipo no lo haya dado, vamos, no estoy diciendo eso, pero puede ser que una mujer piense que siempre la están maltratando. Eso puede estar en la mente de una persona, hombre o mujer. Sí, todo se da realmente conductualmente hablando, pero tienes también la alternativa, la otra cara de la moneda, que es una mujer que escoge o un hombre que escoge parejas que son maltratantes. Y entonces eso se da también. Así que realmente aquí habría que entrar al historial de Mari Pili con detenimiento para saber exactamente, en términos conductuales, cómo explicar su comportamiento. Ahora hay que tomar en cuenta que las dos cosas suceden. Hay personas que sí, que se perciben como víctimas. Están los hipocondriacos que se perciben enfermos todo el tiempo. Y están las personas que tienen un patrón de selección de gente disfuncional para las relaciones. Y están las personas que hacen lo que se llama malingering, que es simple y sencillamente hacer desde evaluaciones psicológicas hasta matrimonios, porque hay una agenda detrás y hay un plan de obtener ganancias secundarias. Hay gente que inclusive finge tener diagnósticos para poder llevarse el seguro social, para poder llevarse, evitar ir a la cárcel, etc. Por último, una persona que busca un hombre maltratante, ¿es porque lo vio en la casa en su educación? ¿Es porque tuvo una figura que fue maltratante en su niñez regularmente basado en psicología? Frecuentemente sale de la casa y sale de formación. Frecuentemente sale de la dinámica de pareja, pero no exclusivamente. Tú tienes mujeres que han llegado muy saludables a adultas y por una experiencia de violencia doméstica han sufrido cambios en su personalidad. Pero frecuentemente lo que sucede es que sale de la casa donde había un papá alcohólico, donde había violencia o donde este papá pegaba. Eran los modelos que tenía esta mujer alrededor y es lo que tiende a escoger. Por último, basado en tu experiencia, en porcentaje más o menos cercano, ¿cuántas mujeres perdonan a un hombre que las ha maltratado usualmente? La gran mayoría. ¿Estás hablando de 7 de cada 10, 8 de cada 10? La gran mayoría, porque eso es un crimen que te pasa con una persona que tú amas. No es con un desconocido. Entonces eso crea muchísima confusión. Y en el caso de figuras públicas que están corriendo ahora mismo, en mi opinión es que no va a ser diferente. Yo creo que el caso que está corriendo por ahí va a terminar retirando cargos y ellos juntos, y lo estoy diciendo ahora. Y cuando eso suceda, no me gustaría que nadie cogiera a esta mujer y la revictimizara, porque esto es un patrón bien, bien común. Esta mujer necesita ayuda, ayuda. Muchas gracias, Héctor Coca. Gracias. 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 Gracias.